¡Vamos a viajar a la China ahora con la imaginación! Hubo una vez en la China Un elefantico verde con dientes de marfil Pero sus padres ahí lo pintaron de gris Sintieron tanta vergüenza De enseñarlo a los demás, pues decía su mamá Si lo miran mis amigos, todos se enreirán ¡Espanto y horror! Una mañana temprano con sus amiguitos El pequeño elefantico fue a darse un chacuzón Nadaba alegre y cantaba mientras él erizó Vio que el agua del río sufié el destino ¡Tin, tin, tin, tigitín, tintón! ¡Tin, tin, tin, tigitín, tintón! ¡Dice el abuelo Virgilio! Yo no sé por qué rato le he cambiado mi color Si es mejor mostrar las cosas así como son Ay tintín, al pintó Se puso bravo el abuelo Pero al final de la historia Dice mi guitarra que ha viajado por allí Y lo cierto es que en la China ningún elefante es gris Preparados para bailar como los chinos Pongan los dedos así como yo Venga, te los quiero ver Y Qué lindo Muy bien Las palmas